La dorada princesa del verano De hojas de oro y lágrimas que ríen El tiempo se detiene cuando nadie maneja al aire Una magia nueva se produce Una magia nueva, una balsa nueva Yo no estoy, yo no estoy aquí Solo mi sonrisa me delata Pero yo miro de todas partes a la princesa Que se mueve entre estrellas de cordero y azul Con la soltura de quien no tiene errores Ella se le abre la contestación Es solo el brillo de los ojos La princesa se da vuelta como un guante Y sigue sin adentro ni afuera Y sigue sin adentro ni afuera Y sigue sin adentro ni afuera Cuando la princesa habla Cuando la princesa habla Vos la oís en tu mente Y el fauno se despierta Y baila una danza Una danza roja Desconocida Pero eterna Pero eterna Na 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 Desconocida Pero eterna Pero eterna Pero eterna